Bueno, el estado de alarma nos ha traído cumplimientos básicos de derechos fundamentales basados sobre todo en una incapacidad de gestionar una crisis sanitaria tras años de recortes en las políticas de cuidados y de reproducción de la vida como es la sanidad. Hemos visto trabajadores y trabajadoras forzadas a ir a trabajar sin las medidas de protección necesarias hemos visto confinamiento para todo el mundo por igual sin tener en cuenta circunstancias específicas infraviviendas, situaciones de riesgo y de exclusión social agravadas aún más por la falta de ingresos económicos servicios públicos sociales y estructuras públicas completamente deficientes, escasas, complejas de acceso difícil incluso en la alimentación. Hemos visto ocupación militar de los espacios públicos, hemos visto abusos policiales, racismo institucional y los agentes sociales y sindicales que nos encontramos aquí tememos que esto no sea temporal siquiera sino que se vayan a dar cada vez más ataques de este tipo. Pero también donde hay una crisis hay una oportunidad y es fundamental sostener, desarrollar y mejorar los servicios públicos que son la única garantía que van a hacer que podamos enfrentarnos a la cantidad de retos que como sociedad nos enfrentamos de una forma digna. Pero para no dejar a nadie atrás necesitamos una sociedad, una iniciativa y una sociedad cohesionada para que toda la población sea tenida en cuenta. Y desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria venimos de una huelga en enero en defensa del trabajo, de las pensiones, de la vida digna, de ser vivida y seguiremos trabajando en esa dirección. Pero necesitamos reaccionar, quitarnos el miedo y la pereza y activarnos en torno a reivindicaciones comunes.